Confieso que no llevo ropa interior si uso vestido, que detesto la lencería que aprieta y ahoga mis más perversos sentidos. Afirmo que el sexo es un placer, pero aclaro que no con cualquiera, solo yo decido con quién, cuándo y dónde quiero follar. Ciertamente me excitan las películas con escenas eróticas y con un poco de tinta bollerista, pero no por verlas o hablar de ellas, incito a la rebeldía y la poliflora sexual. Es tu problema ser inteligente o doblemente moralista. Es mi decisión ser una mujer íntegra, de curvas y voluptuosidades distantes del estándar, pero con la inteligencia y el carácter suficiente para desear ir más allá de cánones establecidos socialmente, aunque eso incomode a todos. Pero ya no me importa tanto el que dirán. Confieso que me gusta provocar con insinuaciones, usar de vez en cuando maquillaje y cambiar de estilo con tacones y labial, pero es determinante el respeto de quien conmigo quiera hablar. Hay quien juzga mis palabras como delito por incitar a quien reconoce de verdad el arte y la libertad de expresar fantasías y situaciones naturales e inherentes al ser humano sin por ello tildar o encasillar. La imagen que dibujas de mí en tu cabeza es solo una idea de lo que percibes, de lo que interpretas, de la parte que ves. Podrías tocarme con tus deseos, podrías seguir rondando temas y descubrirte como un ser que defiende sueños húmedos, liderados por la música que te inspira, por las series que son tu paradigma y despiertan tu instinto primitivo. Todo en mí tiene la intención de encontrarme. Y de algún modo, las palabras llenas de morbo, que babean en las leyes de género, las que más me motivan a hablar de amores, de encuentros, son estas, es esto, el erotismo, porque tal vez no tiene un solo nombre. El erotismo somos muchos, somos todos. Eres el retrato, el cuerpo de todo hombre y mujer que justifica una agresión, un micromachismo, la ilusión del poder desigual culturalmente establecido. Y hoy no siento odio por haberme hecho pensar que es por mi culpa que merezco un trato diferente, o cuando me han llamado con diferentes títulos ofensivos. Todo eso solo motiva mi deseo de gritar que debo educar, que debemos transformarnos, que ya es hora de entender que las intenciones, la expresión, el significado y la forma del sexo, el erotismo y el amor están en un borde casi invisible que amerita comprensión. Y por eso la lectura nos salva, por eso la escritura no me deja ahogar.